El patronato de la calle 26 de julio, bueno, continuamos haciendo los arreglos necesarios para que la calle se convierta en un espacio turístico a nivel nacional e internacional. Y hemos dado inicio ya en la etapa medio, un 50% de lo que es el tramo gastronómico que comprende entre la 16 de agosto y Corazón de Jesús. Ese tramo se está trabajando, tenemos el tramo último ya, el tramo histórico que está hecho por completo y continuamos con eso. Es un trabajo que el patronato viene haciendo conjuntamente con el ayuntamiento y que algunas empresas también las cuales tocamos las manos, como es el empresario Silberio Ferreira, el propietario de la finca y Senacro, pues el ASEU ha hecho un aporte significativo, lo mismo que el patronato y el ayuntamiento. Esto lo estamos haciendo entre esas tres instituciones. Más luego, terminado eso, vamos a comenzar otro tramo más, es posible que sea el educativo o el cultural. Estos tramos están divididos en esas clasificaciones. Son siete bloques, siete tramos en los que cada uno tiene una temática diferente, cultural, artística, histórica. Y es por esto que nosotros estamos trabajando, por una mejor sociedad, por un mejor turismo, donde la gente venga a conocer a Moca, pero no solo para ver los mofongos, sino para ver cosas atractivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!